Otra película de mi infancia recuperada, más o menos, The Beast es una película del año 1996 basada en el libro del mismo autor de Jobs. Sí, estamos por así decirlo ante una secuela espiritual de Jobs tanto en libro como en películas, solo que aquí el villano es un calamar gigante. La cosa es que la cinta se emitió con doblaje latino en televisión nacional para Latinoamérica. Esto lo sé porque de niño yo lo vi por el canal 9 ATV aquí en Perú, entre las 10 y 12 de la noche. Recuerdo la escena de la muerte de los buzos y cómo encontraron sus restos en la orilla de una playa. Este doblaje poco y nada se conservó. Afortunadamente la wiki de doblaje nos brindó datos del reparto y asegura que el doblaje es mexicano, ya que se emitió por TV Azteca. Ya en septiembre de 2020 el usuario Videoteca Vixper compartió dos clips con el doblaje latino provenientes de una grabación en un canal venezolano. Cabe acotar que solo está disponible para venta o intercambio de doblajes, pero bueno, capaz alguien más consiguió preservar el doblaje de la película, pero eso solo el tiempo lo dirá.